¿Qué tienen en común Remedios Varo, Leonora Carrington y Kathy Horna? No lo sé, tú dime. Varo, Carrington y Horna atestiguaron las catástrofes de las guerras que suscitaron en Europa durante el siglo XX. Esto las llevó al exilio en México para continuar con su vida y su carrera profesional. Sin embargo, antes de su exilio, algunos intelectuales como André Breton las mal nombraron como las tres brujas. La razón de este apodo se debía a que las artistas habían sufrido de una manera tan catastrófica que podían reflejar en sus obras algunos aspectos del inconsciente y mezclarlos con la fantasía. Por ejemplo, en las obras de Remedios Varo se refleja su desprecio por la Segunda Guerra Mundial y su lamentable encarcelamiento por parte de los soldados alemanes. En los cuadros de Leonora Carrington se observa su repudio por la invasión alemana, pues acusaron y encarcelaron a su pareja por ser considerado como un extraño hostil. En las fotografías de Kathy Horna se encuentra una denuncia dirigida a la guerra civil española porque encarcelaron a su pareja a quien después lo ayudó a escapar para huir a París y a México.